Parece que no tienes ojos para poder ver Lo que pasa ahora no es lo mismo de ayer Para escarecer de sentidos, para no distinguir Lo que está pasando y lo que pasará Me tiraría al barranco si no estuviera tan amenazador Pero contigo me animo, contigo voy gorrión Hicimos lo que pudimos igual, te vas a ir Parece que no hay un día, en que salga todo bien Parece que no hay un día, en que no se recuerde el ayer Se sienten las campanas, alguien va a hablar, son distintas palabras Pero todo sigue igual, a veces son buenas, a veces son malas Pero contigo las veo desde mi cama Una vuelta gorrión, busca un nido mejor Cruza el horizonte, allí por donde sale el sol Parecen aves que migran hacia el oeste Parecen leyendas que no miran hacia atrás Se van con resentimiento, se van con amargura Se van pensando que van a mejorar Dejando rastro, historias atrás Nosotros lo despedimos contigo y nadie más Adiós gorrión, te vamos a extrañar Y si algún día vuelves bienvenido, serás vuelagorrión Busca un nido mejor Cruza el horizonte, allí por donde sale el sol Busca un nido mejor Parece difícil, difícil nomás Parece que eso no se va a derrumbar Si te vas me rindo, pero juntos somos más Si logramos mejorar y levantar nuestra bandera Sería contigo y con nadie más Si el gorrión de lejos nos va a saludar Buscando un futuro para trabajar Buscando un futuro para volar Buscando un futuro para volar Uruguay por donde se más Buscando un futuro para volar Libre ya eres, pero ni el país, nunca te vas a alejar.